Y mucha atención con estos horarios de cortes de energía en Guayaquil para este jueves 10 de octubre, según información proporcionada por la Corporación Nacional de Electricidad. Las franjas horarias en las que se ejecutarán los racionamientos de energía en la ciudad de Guayaquil se establecieron así. De 7 a 12 y de 17 horas a 22 horas en Capitán Nájera, Avenida 9 de octubre, 10 de agosto y Ayacucho, Ciudadela Kennedy, Urdeza, Base Naval Norte, Santa Leonor, Ciudadela Los Ceibos, Sector Mapasingue, Avenida Machala, Quito, Calle José Mascote, García Moreno, Lizardo García, Ciudadela Las Acacias, Juan Gala, Centenario y La Saiba, Cooperativas Esmeraldas Chiquito, 18 de agosto, Eloy Alfaro y Azad Bucarán, Ciudadela La Garzota, Bernaza y Simón Bolívar. De 0 a 4 de la mañana en la Terminal Terrestre no habrá luz en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Ciudadela El Paraíso, Beata Mercedes Molina, Barrio Cuba, Ciudadela Alborada, en sus etapas 6, 8, 10, 12 y 13. Ciudadela Los Álamos, Hospital de Infectología y Avenida del Bombero. Mientras que de 0 a 5 horas y de 11 a 16 se irá a la luz en las urbanizaciones de la Vía La Costa, Ciudadela La Pradera, Los Tulipanes, Urbasur, Unión de Bananeros, La Floresta, Siete Lagos y El Guasmo. Asimismo en Ciudad Santiago, Mucholote, Vergeles, Urbanización Metrópolis, Bastión Popular, Pascuales y Orquídeas. De 3 de la mañana a 8 y de 16 a 20 horas el apagón llegará a La Valerio Estacio, Nueva Prosperina, El Fortín, Montesinaí y Chongón. De 3 a 8 de la mañana y de 13 horas a 20 horas se irá a la luz en la Ciudadela Guayacanes, Polaris, Samanes, Sauces, Visas del Norte, Acuarela del Río y El Limonal. De 9 a 14 horas y de 18 a 22 se irá a la luz en el suburbio de la ciudad, es decir, en todas las habas, informó Maite Morán.